La famosa presentadora de Televisa sigue presumiendo su figura Janet García Foto. Instagram Janet García es una de las mujeres más sensuales de la televisión y sus intervenciones en el programa Hoy, de Televisa siempre dan de qué hablar. La conocida, chica sexy del clima, tiene un perfil ardiente en Instagram que actualiza día a día con imágenes que suelen ser provocativas. La famosa recientemente publicó una foto luciendo un bikini para presumir su esbelta figura. García es una persona que le encanta el deporte y frecuentemente se le ve compartir vídeos haciendo ejercicio. Los resultados de todos esos días de trabajar duro en el gym han servido para conseguir grandes resultados en su forma y sus fans lo han notado. Te ves muy bien Janet, escribió GrizzlingFan89 en los comentarios. Que linda princesa, eres muy hermosa, otro fan, Moises.penaperez.52 comentó. Wow, que figura, me matas, otro admirador escribió en inglés. Está super guapísima, también fue otra de las reacciones que se pudieron leer. ¡Suscríbete al canal!